Visiblemente afectada salió la dirigente política Balbín Herrera tras esta audiencia por los contrainterrogatorios llevados a cabo por parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Tras el juicio que se le sigue por el caso pinchazo telefónico, escuchemos parte de las declaraciones que nos brindó la ingeniera Balbín Herrera al momento de salir de esta audiencia. Adelante. Y de verdad que no pudieron desvirtuar porque el contenido de los correos, todos estaban allí, no pudieron hacerlo y lo único que se fueron es que si el Gmail y quién era. Y lo cierto es que Brad Pitt se reenviaba los correos al señor Rodríguez y al mismo con toda mi agenda personal. Por eso tengo que decirles a ustedes que sabían todo lo que estábamos haciendo, sabían de mi vida privada, sabían de mi vida política, sabían de mi vida judicial, todos lo sabían. Y esto quedó en evidencia ante el tribunal en esta tarde. De verdad que sí y ha sido muy agotante, pero me siento satisfecha porque he cumplido con la responsabilidad como ciudadana, como mujer y como panameña. Muy positiva la audiencia, ¿qué espera a partir de la fecha? Bueno, tal como lo ha manifestado la ingeniera, ella ha cumplido con su deber ciudadano, responsable y valiente, porque no es lo mismo decir me pincharon y no venir y dar la cara frente al señor Ricardo Martinelli y frente a un tribunal de juicio. Lo que se ha quedado evidenciado con el testimonio de la ingeniera Balvin Herrera es la contundencia y se reafirma la teoría del caso de la fiscalía de que en el periodo 2012 al 2014, a través del Consejo de Seguridad Nacional que presidía el señor Ricardo Martinelli, se le violó la intimidad a un sinnúmero de ciudadanos panameños. Luego de sus declaraciones, también acudió el dirigente político Michel Dovin, lo cual le dio un fuerte abrazo a la ingeniera para tratar entonces de darle su apoyo. Aquí también el fiscal superior Ricardo González, del Ministerio Público, informó que esta ha sido una de las testigos claves en este caso del juicio Pinchazos. Escuchemos. Ha concluido pues el testimonio de la ingeniera Balvin Herrera, que a pesar de ser víctima, también es testigo en este proceso, ha sido un testimonio de mucha veracidad, de mucha contundencia, porque ha reconocido todos los documentos que le fueron de presente y que son o fueron parte de conversaciones o información que ella compartió con personas definidas en la investigación y bajo ningún concepto debieron estar en el Consejo de Seguridad. Fortalece muchísimo la teoría del caso del Ministerio Público porque siempre hemos hablado de que aquí se iban a venir las víctimas a reconocer la documentación, a decir que es una documentación de ellos y que en efecto, independientemente que se hayan enviado por un correo, que es un correo que pertenecía al Consejo de Seguridad, da certeza efectivamente de que sí se estaba dando el seguimiento, sí se estaba dando la vigilancia, sí se estaban interceptando las comunicaciones y en efecto, eso es lo que ha venido el Ministerio Público responsablemente a aprobar en este juicio. Como acaban de escuchar, por supuesto, este proceso aún continúa con los interrogatorios y testimonios de otros testigos que se presentarán a lo largo de esta semana. Gracias. 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 Gracias.